Apple lanzó la semana pasada la segunda beta de iOS 14.5, una beta que incluye más cambios y más mejoras respecto a la primera y que en este vídeo quiero comentar porque me parecen bastante interesantes, así que venga, vamos con ello. Y es que tras la beta 1 en la que Apple nos sorprendió con esa función para poder desbloquear nuestro iPhone sin mascarilla, Apple sigue mejorando, sigue desarrollando su software y ha lanzado una nueva beta que incluye más cambios, que a lo mejor no son tan virales como el poder desbloquear con la mascarilla puesta usando el Face ID, pero que oye, se agradecen sin duda. Por ejemplo, uno de los cambios que quiero comentar son los nuevos emoji, que para los amantes de los emoji como yo, que ya sabéis que mis títulos de los vídeos están plagados de emojis, pues son más que bien recibidos. Concretamente los emojis que ya están publicados en la Emojipedia son los siguientes que estaréis viendo en pantalla y que van a estar disponibles una vez salgan de forma oficial tanto iOS como iPadOS 14.5. Se añade, pues por ejemplo, el corazón en llamas, el corazón vendado, la cara así entre las nubes, el suspiro, la cara así con los ojos como en espirales, en fin, los habréis visto ahora mismo y que bueno, pues te pueden gustar más o menos, pero ahí están. Por cierto, también dato curioso, los auriculares cambian y ahora ya son unos Airpods Max y también han cambiado la jeringuilla. Supongo que para concienciar a la población con el tema de la vacunación. Otro de los cambios es para los aficionados de la app de atajos, que cada vez sois más. Es más, nosotros el otro día subimos un vídeo con ajustes para llevar tu iPhone a otro nivel. Así se titulaba el vídeo, que por cierto, si no lo habéis visto, tenéis que verlo, os voy a dejar una tarjetita por aquí arriba. Y en ese vídeo precisamente utilizábamos la app de atajos para crear automatizaciones. Pues bien, con la nueva actualización vamos a tener nuevos controles, como por ejemplo el que podamos generar capturas de pantalla, como por ejemplo también que la opción de bloques de orientación tenga nuevas opciones y también la de poder ajustar la función de voz y datos para que se configure el 5G, el 5G automático o el 4G, por ejemplo, según nuestra ubicación o como lo queramos configurar. Esto, como digo, combinado con ciertas automatizaciones, puede daros muchas más posibilidades de las que tenemos ahora. Una cosa que no os puedo mostrar, pero que sí que los desarrolladores han encontrado en el código de iOS 14.5 es que hay un, y cito textualmente, modo de carga móvil, ¿vale? Y este, al parecer, funcionaría con la tecnología MagSafe y que tiene toda la pinta de que se trata de una batería externa que se conectaría en la parte trasera del iPhone y cargaría nuestro dispositivo. De ahí lo de batería móvil, como una power bank. No obstante, vamos a hablaros mañana en el vídeo de noticias sobre esto. Así que lo dejo ahí como un pequeño click hanger para que estéis atentos mañana. En Apple Music han incorporado nuevos gestos en la interfaz. Ahora, por ejemplo, si deslizamos hacia la derecha un tema de una canción determinada, bueno, pues lo que vais a ver es que ahora tenemos un icono en azul y un icono en naranja que, en función de lo que queramos, pues podemos añadir esa canción a la lista de a continuación para que la reproduzca, pues, por ejemplo, la siguiente canción de todas las que estemos escuchando o para que la reproduzca al final, un poco ya en función de gusto. Seguimos en Apple Music porque también han tenido, o más bien han modificado, el iconito que estaba a la derecha del título de la canción, que era, pues, para desplegar, digamos, las opciones del tema, donde ahí, pues, pudiéramos ver, pues, por ejemplo, la opción de descarga o lo que sea, ¿no? Pues, han sustituido eso por tres puntitos para ver todos esos menús. Que, por cierto, incorporan las opciones de reproducir al final y también de mostrar algo. Y otra cosa que también es interesante y que está ahí, sobre todo para los que usáis mucho Instagram y las historias cuando estéis escuchando un tema que queréis compartir, es que ahora, precisamente, si pulsamos este ajuste que os acabo de mencionar anteriormente, una de las opciones que podemos elegir es la de compartir letras. Y ahora, pues, nos va a salir una ventana donde podemos pinchar entre las diferentes líneas de texto de la canción determinada y poderla compartir directamente, por ejemplo, a Instagram. Y, por último, esto no es tanto de iOS, sino más de iPadOS. Los iPad Pro de 2020 silencian por completo y a través del hardware sus micrófonos cuando, por ejemplo, utilizamos una funda de estas con tapita, ¿de acuerdo? Y esta también, esta función llegaría a los iPad de octava generación, iPad Air de cuarta generación, al iPad Pro de 11 pulgadas de segunda generación y al iPad Pro de 12,9 pulgadas de cuarta generación. Digamos que lo que quiere hacer Apple con esto es mejorar, sobre todo, la privacidad. Así que, hasta aquí estos cambios de la beta de iOS 14.5 que me parecen muy interesantes, aunque no os preocupéis, porque lo que haremos cuando vaya a salir la versión final es juntarlos todos para que tengáis un vídeo resumen con todas las novedades que vais a encontraros. Yo, por mi parte, no me haré algo más, como dice más de un amigo mío que dice que siempre digo esto. Pues, nos vemos en el siguiente vídeo, aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.